La Casa del Migrante y el Padre Pedro Pantoja se pronunciaron en contra de la criminalización de la pobreza que presuntamente hacen las autoridades municipales en contra de los migrantes que piden ayuda en la calle. Queremos llegar a fondo de una situación de injusticia y de una visión criminalizadora de la pobreza. De tal manera que ninguna persona por su pobreza sea migrante o no sea migrante debe ser objeto de persecución y debe ser objeto de condenación por levantar la mano y decir que tiene hambre. La Alcaldía tiene que llegar a fondo de lo que significa lo estructural de la pobreza. La pobreza no es espontánea, ni es por destino, ni es por historia. La pobreza tiene una razón estructural muy fuerte, una causa social muy fuerte, económica, de desigualdad social. Pidió el alcalde respeto a los derechos humanos de los migrantes y que realice políticas públicas para atender esta situación de persecución, de pobreza, de hambre, de crisis humanitaria en la que se encuentra la migración. Definitivamente, ¿qué hacemos con los pobres? Los matamos, los desaparecemos, los metemos en un centro de seguridad, se los entregamos al crimen organizado para que los convierta en sicarios. En esta conferencia de prensa estuvieron presentes Alberto Jicotenca, director de la Casa del Migrante y otros activistas. Con la Cámara de Gerardo López para RCG informó Eduardo Sarabia.